Humberto y Rubén Moreira, el rostro oculto de la corrupción. En el estado de Coahuila, detrás del rostro de un supuesto gobierno social que ayuda a la gente, lo que hay es una bien armada red delictiva de corrupción, negocios turbios y tráfico de influencias por parte de Humberto y Rubén Moreira, sus familiares, amigos e incondicionales. Gracias a un trabajo de investigación muy serio, realizado secretamente desde hace varios meses, han quedado al descubierto los tentáculos que conforman la red de corrupción que encabezan Humberto y Rubén Moreira. A través de prestanombres que cubren y ocultan sus fuentes de enriquecimiento ilícito. No es casual que el gobierno de Coahuila esté endeudado por alrededor de 20 mil millones de pesos. Mucho de este dinero, producto del esfuerzo honesto de los coahuilenses, en realidad se ha destinado, con absoluto descaro, a engrosar las fortunas personales de la familia Moreira y sus incondicionales. Estos son algunos de los amigos y socios incondicionales de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y actual titular del SATEC, Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, es un empleado incondicional de los Moreira. Desde su estratégica posición dentro del gobierno de Coahuila, se ha convertido en el principal financiero de las operaciones de la red Moreira. Javier Villarreal Hernández ha sido muy cuidadoso de que su nombre no aparezca en estas transacciones. Todo lo hace a nombre de Francisco Javier Flores Valdés, supuesto sobrino de los hermanos Moreira y esposo de su subalterna, Anabel Torres Leza, Lorenzo Schoesler Reyes, su concuño, Paola Villarreal Hernández, su hermana y su papá, Héctor Javier Villarreal García, quienes tienen a su nombre gasolineras, lavados de autos y varias casas. Vicente Chávez Llanes, exsecretario de Administración del Gobierno del Estado y actual secretario de Finanzas del Comité Directivo del SENDEL PRI, es el principal operador y protector de los intereses de Humberto y Rubén Moreira y su familia. Vicente Chávez Llanes es un hombre peligroso que goza de todas las confianzas de Humberto Moreira. Es un lugar teniente en negocios sucios y operaciones con abuso de autoridad y uso de la fuerza policíaca en Coahuila. Chávez Llanes es el enlace directo de toda la red de corrupción con Rubén Flores, un sospechoso abogado de San Antonio, Texas, que según lo indican las pruebas obtenidas, es quien se encarga de legitimar y limpiar las operaciones de la red Moreira en el extranjero. Es además el prestanombres personal de Humberto Moreira en empresas de construcción y bienes raíces con base en San Antonio, Texas, como Transnational Construction and Real Estate Co., LLC Procon Marketing, LLC y Bycap Global Investments, LLC, entre otras. Entre las propiedades que aparecen a nombre de Vicente Chávez Llanes o a nombre de sus empresas, figura una mansión en el condado de Bexar, en San Antonio, Texas, con un valor contractual de más de 700 mil dólares, equivalentes a cerca de 10 millones de pesos. Es de llamar la atención que Vicente Chávez y Roberto Casimiro González Treviño, propietario del poderoso grupo de medios de comunicación RCG de Coahuila y uno de los principales socios y benefactores de los Moreira, realizan operaciones en el extranjero, como prestanombres de Humberto Moreira y en sociedad con su concurso, Arnoldo Rivas Durón. El 16 de septiembre del 2009, Vicente Chávez se adueñó del Canal 22 de Piedras Negras, mismo que, sospechosamente, antes operaba como grupo RCG. Asimismo, a través de Supermedios de Coahuila S.A.D.C.B., adquirieron en octubre de 2009 la empresa radiocomunicación de Saltillo S.A.D.C.B. Oscar Moreira Flores, tío de Humberto y Rubén Moreira, es hermano de su papá. Ya en el 2006, los periódicos El Norte y El Silo de Torreón desenmascararon sus negocios turbios por más de 50 millones de pesos. Francisco Javier Flores Valdés, supuesto sobrino de los hermanos Moreira y esposo de Anabel Torres Leza, exsubsecretaria de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado. A sus 26 años de edad, Francisco Javier Flores Valdés amasa una fortuna inimaginable gracias a su incondicionalidad con la familia Moreira. Numerosos indicios y pruebas lo ubican como uno de los principales prestanombres dentro de la red de corrupción de los Moreira. Es propietario, socio mayoritario o accionista de las empresas e inmuebles que la red posee en Saltillo. Se estima que, en conjunto, estos negocios tienen un valor que supera los mil millones de pesos. A través de su esposa, Anabel Torres Leza, exsubsecretaria de Planeación y Presupuesto del Gobierno de Coahuila, sus empresas son beneficiadas directamente o a través de terceros, con adquisiciones y contratos millonarios por parte del Gobierno del Estado, de manera ilegal. Algunas de estas empresas son JP Incorporated S.A.D.C.B., Grupo Inmobiliario e Infraestructura Los Alpes S.A.D.C.B., Business Storage Corporation S.A.D.C.B., Servicio El Toreo S.A.D.C.B. y el Rancho Los Mimbres, cerca de Parlas, Coahuila. Uno de los múltiples desvíos de Javier Villarreal Hernández, operado por Francisco Javier Flores Valdés, fue la adquisición por parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas del Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, en Arteaga, Coahuila. Este inmueble fue simuladamente comprado por la empresa Business Storage Corporation S.A.D.C.B., a nombre de Marco Antonio Martínez Saucedo y Francisco Javier Flores González, socio y padre de Francisco Javier Flores Valdés. El inmueble fue adquirido en 15 y medio millones de pesos, para ser vendido, tan solo 23 días después, en 68 millones 400 mil pesos, más de cuatro veces su costo. Lorenzo Schwestler Reyes, con cuño y testaferro de Javier Villarreal, el titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. Satec es el principal operador y prestanombres de Javier Villarreal Hernández, para la compra de inmuebles y apertura de negocios en el Estado de Texas. La participación de Schwestler Reyes en la red Moreira, consiste en que, empresas a su nombre, adquieren inmuebles en distintas ciudades del Estado de Texas. Algunas de las empresas a nombre de Lorenzo Schwestler Reyes, dentro de un muy largo listado, incluyen, MPB, Family Partnership, LLC, Península South Padre 1, LLC, Aeropremio, LLC, Alpes Group, LLC, Barcelona, Stone Oak, LLC, Villa Premio Gas, LLC, e XS Systems, LLC. Por otra parte, a nombre de Lorenzo Schwestler, y o su esposa, Itzel Botello de Schwestler, cuñada de Javier Villarreal Hernández, están inscritos en el Registro Público de Texas, diversos inmuebles. Rubén Flores Jr., abogado de San Antonio, Texas, su bufete se encarga de dar apariencia legal a las múltiples transacciones comerciales, financieras e inmobiliarias que la red de los Moreira realiza en el extranjero. The Flores Group, su despacho especializado en derecho corporativo, internacional, fiscal y servicios migratorios, opera para la red Moreira las transacciones y operaciones en el extranjero. La dirección de The Flores Group es 7272, Wurzbach Road, Suite 901, San Antonio, Texas, Rodolfo Camaragua, representante del gobierno de Coahuila, en McAllen, Texas. A su nombre están registradas múltiples propiedades de los Moreira en el extranjero. Adicionalmente a toda esta red de corrupción, negocios ilícitos y tráfico de influencias a través de prestanombres de Humberto y Rubén Moreira, existen pruebas fehacientes que muestran sin lugar a dudas cómo los integrantes de la familia Moreira Valdés han ido adquiriendo numerosas propiedades e inmuebles en las ciudades Altillo, Coahuila. Mismos que, con todo descaro, no tienen empacho en inscribir a su nombre, al igual que la fortaleza que Humberto Moreira posee en San Antonio, Texas, a nombre de su suegra, Herminia Martínez de la Fuente, con alberca, spa y cinco espaciosas habitaciones, con un valor de más de un millón de dólares. Esto es apenas una parte de la red delictiva de corrupción que encabezan Humberto y Rubén Moreira y es lo que quieren seguir manteniendo en Coahuila, con Rubén Moreira como gobernador.